Comprender, vivir y transmitir Solamente quien es limpio de corazón, ve, experimenta a Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Haznos comprender tu palabra. Danos memoria para retenerla y facilidad y abundancia de palabras para transmitirla bien. Un nuevo programa en Cristovisión, en el que Monseñor Aldo Cavalli, nuncio apostólico de su santidad en Colombia, y Monseñor Elkin Álvarez, elegido recientemente como nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín, nos enseñan la palabra de Dios. No dejes de ver y de reflexionar con este programa todos los días después de la emisión de Nuestro Pan de Cada Día. Gran lanzamiento, lunes 30 de julio. Comprender, vivir y transmitir la palabra de Dios explicada con amor.